Buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo para el canal. Hoy os traigo una partida la cual acaba de una manera bastante, pero bastante loca. Empezamos muy relajaditos, pero luego se pone bastante tenso la cosa y la verdad es que no me esperaba ni yo al final. Así que espero que os guste, suscríbete si no lo estás, like y nos vemos con otro vídeo. ¡Chao! 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 Bueno gente, ¿qué os ha parecido la partida? Dejadmelo todo en los comentarios. Y nada, este último yo no sabía si era bot, si no era bot, de verdad. A veces me encuentro a algunos que padecen bot, pero luego no lo son, entonces ya no se hay que diferenciar. Al final 10 kills, algunas son bastante guays, se vuelve una locura en partes y bueno, teniendo en cuenta que tengo drift en el mando, al final estoy dando algunos buenos escopetazos, pero poco a poco, vamos a ir ganando un poquito de firmeza. Así que ya os ha gustado saber, like, suscríbete y nos vemos con más. ¡Chao!